Me he sentido tan solo en medio de cantante Con tan solo nueve años ya ganaba no era suerte Llevo puesta una coraza por ser amigo de mí Si aunque siempre voy de frente o me dueles no lo niego Por eso quiero que sepas ahora que estás escuchando Me mil veces pero siempre me levanto Si alguna vez lo intentaste pues que nunca fue sincero Yo te di toda mi suerte que te puse a ti primero No estaba cuando te hace falta que te amanezca Mientras sufriría todas las portadas Me olvidé de todo y me olvidé de mí Si ahora me importa no vengas de nuevo brindando tu mamá No vengas a grande de las mismas cosas Te hubiera robado también desde aquí Si ahora me importa La madrugada sin contestador La risa de la gente La lluvia, los amigos de ocasión Que no estarán mañana Su nombre que aparece en otra voz La llamada pendiente Caballo desbocado que solo quiere escapar Las púpilas temblando disfrazando la verdad Tu amenaza en mi mente Una más y lo dejo contigo Y tú que tienes la llama prendida en mi pecho ¿Cuántas veces me dije por dentro? Somos una batalla perdida Y yo que soy el culpable de todos tus miedos Ya la vez que te llena de sueño No consigo que cure la herida Y yo que soy el culpable de todos tus miedos Y yo que soy el culpable de todos tus miedos